Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a una partida que juegan Simple y Monesi juntos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo juegan. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Partida de Monesi simple y B también. Así que por lo tanto vamos a ver tremendo partidón. Vamos a ver con qué nos asombran pues tres de los mejores jugadores del mundo. Como sabéis, Monesi 16 años, creo que para 17 este año, tenemos a Bit18 si no me equivoco, el jugador más joven en ganar un... Bueno, no sé si es el major, pero la cantidad de dinero que ha ganado con la edad que tiene supera ya a grandes leyendas como Kenny, para que os hagáis una idea. Y bueno, Simple denominado el mejor jugador del mundo. Así que por lo tanto podemos esperar un partido de locos. Como sabéis, Monesi está en G2. Simple y Bit están en Navi. Así que si os gustaría que subiera más vídeos de este estilo, por favor, reventad el vídeo a like y dejádmelo en los comentarios para traeros más contenido de estos jugadores juntos. Para ver cómo juegan en equipo, ¿no? Cómo juegan en la FPL, que como sabéis es la liga más difícil del mundo, la más exigente, donde solo juegan profesionales y cada mes solo se clasifica una persona y también bajan personas, ¿eh? O sea, no creáis que se clasifica una persona cada mes y ya está, ¿no? Aparte que es un proceso de muy, muy duro para clasificarse. Aquí hemos visto, bueno, siempre haciendo sus bajitas para plantar la bomba en B. Ronda transitoria, creo yo, ¿no? Porque la ronda de pistolas no está en esa recopilación que he sacado de YouTube. Así que vamos allá con la siguiente ronda, que en este caso es la cuarta. Perdió uno en la tercera. Les metieron el buy, los CTs... Uf, menos mal... Bueno, no sé si el Warman ha sido a través del... Del compañero... O ha sido a través de la pared... Fijaros en el detalle de simple de ahí saltar, por si había una persona holdeándole. Se le ha ido un poquito a largo el pit, pero el detalle... ¡Ey! Y todos van, como veis, con Diggle, como todos los que hemos visto. Y él se juega el Operator Glass Cannon, porque como veis no tiene chaleco. Por lo tanto, el primero seguramente haya sido sorprendido. Vemos cómo limpiar con ese saltito jungla. Este vídeo va a servir muchísimo, sobre todo para ver los detalles, ¿no? Que tiene simple. Porque cuando vemos un partido... ¡Bah! Llega a meter ese flick y me voy ya del vídeo. Porque, como digo, cuando vemos a Navi y tal, vemos detalles puntuales, ¿no? De cada jugador. Pero en este caso, quiero que nos centremos muchísimo en simple y cómo juega. Va limpiando todas las esquinas. Es como que esta... Da la sensación... Me recuerda... Como se le decía a Raúl González Blanco de Real Madrid, que decía... No es el mejor jugador del mundo en cuanto a técnicas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero estaba siempre donde había que estar, ¿no? Y eso que es el del Atleti. Pero era como una persona que siempre estaba donde tenía que estar para marcar el gol. Pues simple me recuerda... Recuerda en el sentido de... Está donde tiene que estar para llevarse la Flax... La Flax, perdonad. Y la ronda. A ver, está el smog. Estoy viendo por encima del smog por si había alguien ahí busteado. Porque ese smog pintaba raro, ¿no? Olía raro, la verdad. De hecho, no sé si la han renovado o es el mismo. Un mea ventana. Monesi, que le ayuda con esa kill. Se queda uno de vida. No sé dónde ha venido la OX, la verdad. Supongo que mirar a Tickets. Mete el flick, que antes había fallado. Fijaros qué largo piquea, ¿eh? ¿Os habéis fijado dónde tenía la mira? Eso, si jugáis en la WP, lo tenéis que hacer en plan... Bueno, es que depende del rango también. Pero normalmente, claro, en estos niveles... Te salen haciendo Ferrari Pics. Y simple, inteligentemente, dice... Pues... Voy a abrir muchísimo más largo para llevarme la ronda. Vamos a seguir. Perfecto. La Flax, no sé si es mejor en el mundo. Está entrando bien, ¿no? Con toda la calma. Él sigue con el Operator, se siente cómodo, se siente a gusto. Con tres, ¿eh? Y powerarlo, por cierto, ese sniper... No os podéis hacer una idea de cuántos decenas de miles de euros puede valer. Por cierto, mañana ya estará afeitadito. Bueno, estoy viendo la cámara y mamá. No he tenido el coche hasta ahora. Ahí se había llevado la novia. Pero ya puedo ir. Fijaros, ¿eh? Hace el doble pick y juega totalmente agresivo para matar al que rota. Monesi. Era situación dos para cinco, tú. Aquí simple es rollo diciendo... ¿Por dónde me van a venir? Solo hay dos opciones por apartamentos. Pues había tres opciones. Muy inteligente el Catsijo, ¿eh? Muy, muy listo porque ha visto a Monesi descolgado. A sabiendas de que simple estaba en site y que si no han plantado la bomba, él no la debe tener. Así que muy, muy inteligente el jugador CT. Hasta que llega simple y dice... Taca, ta. Bomba dropeada. Me cago en Dios. Mamá, qué tortón le acaba de meter. Eso ha sido descomunal, ¿eh? Esa roja, chavales. Ha sido de mejor jugador del mundo, pero a unos niveles... Pero de locos, ¿eh? Qué puñetera santísima barbaridad acaba de hacer simple. ¿Hola? Bueno, de nuevo, paseándose por el mapa. Moleando para que no le piquen. Le da la sensación que ahí hay alguien. Se lo habrán coleado, supongo. Bits se lo hace. Y cuidado, simple compañero, que tienes la bomba, claro. No puedes a lo mejor ser tan agresivo como te gustaría. El vídeo dura, ¿eh? El vídeo dura. No sé si ganan o pierden. Porque básicamente es un vídeo de estos tres jugadores haciendo las cositas juntos. El resto de jugadores no lo conozco. Turbo Girl no la conozco. Supongo que es chica. Aquí ha ganado la posición, tranquilito. Esperando a que le piquen. Ahí le tiene. Fijaros en el pick, ¿eh? Fijaros en el pick que ha hecho. No se esperaba... ...al de eléctrico. Y bueno, el Katsihu este... Reverendo cabrón, ¿eh? ...con el one way. Ahí le tiene. No me parece que más me está sorprendiendo. Por fin ponemos un poquito a Amonesi. Fan de Naruto, como veis. Amonesi, por ejemplo, pique más corto aquí. Simple compañero. No es que pique más corto. Es que tiene la imagen congelada. ¿Pero esto qué es? Vale, ahora se descongela. En tres segundos. Yo estaba flipando. Déjanos ver a Amonesi, cabrón. Vale, no ha pasado nada. Dos para dos. Bueno, se ha hecho una kill. Joder, no sé quién ha editado este vídeo, pero... Menudo parguela. Se hubiera quitado de zapato, en plan... Vale, uno para dos. Tienen el espoteado. Buah. Han espoteado a Amonesi, pero... ...veinte veces. Porque se le ha ido la mirilla. Amonesi rayado. Ese... ...jugando. A ver si fallaba el tiro. Pero claro. Han pagado medio millón por él, por algo, ¿no? Y aquí simplemente que tiene que hacer tiempo, chicos. Como dice Simple, Easy Round. No se le espera que esté aquí. Y se lo hace... ...tranquilísimamente. Simple, como veis, carreando el partido. Y le sigue su pupilo. Y le sigue su pupilo. Vale. Falló el disparo. Ah, ese tío está más muerto. Qué cobertura le ha hecho. Esos garguesos, güey. Me está sorprendiendo muchísimo, eh. Vamos a ver, Monesi ahora. Pero que no tabule, simple. Situación de uno para dos. Pues tabulada, porque saltamos a la siguiente ronda. Vamos a ver. Ok. Como veis, la partida se va alargando ahora. Estamos viendo mucho bandero terror. En el CT se lo tienen que violar. Pero mola ver más el ataque que la defensa, ¿no? Porque la defensa suele ser bastante... Cosas bastante estáticas. En el ataque, creo... Fijaros el pixel que tiene siempre. Fijaros dónde está subido, eh. Fijaros dónde está subido. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, Simple aquí ya... Han cometido un fallo y es que... Le han oído y por eso se tiene que retirar. Perfecto. No le deja a Passions... Estar cómodo con el AVP. Un poquito de movimiento de simple, que nunca viene más verlo. Para que sepamos... Que tiene cadereo, que ha jugado caseta, ¿no? Ok, ok, ok. Gracias. Y lo he dicho, como he dicho antes... Si os gusta este tipo de contenido, chavales... Reaccionando a... A este tipo de jugadores tan visuales... Me gustaría hacer los demás jugadores. O sea... No es que lo haga... Simple todo el rato por el tema del coño. Es el más viral, por decirlo de alguna manera. Es el más top. Supongo que va eléctrico, si no me equivoco. Se la pela. O va a la jungla. Eh... Lo hago porque Simple se mea mucho. Como... Lo de Simple es muy de valorar porque normalmente los jugadores... Eh... Acaban tan hasta la polla de... De jugar tantas horas al Counter Strike... Que se relajan. Y dicen, bueno, pues desconectan, ¿no? Pero hay jugadores como Simple... Que como veis... Le da una caña tremenda al streaming. Y eso... Es signo de admirar, ¿eh? O sea... Muy poca gente hace eso. Si no, fijaros cuántos jugadores no en activo streamean. Súper, 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 súper pocos. Vale. Tenemos... Bando CT. Monessi 17 frags. Simple 19. Bit un poquito más test colgado. Pero podemos apreciar, ¿no? Que la dupla... Con el ex-navi, ¿no? Va volando. Vale. Parece B. Es lo que colean. Están en under. Ahí los tienen. Bueno, sí. Perfecto. Haciendo la cobertura. Simple. Una balita. Un muerto. Con la balita que le ha metido Passion. Y ronda que perdieron, ¿no? Porque iban a un C4. O sea, perdieron la eco. No sé si forzada, porque el compañero simple va con Scout. Bit y Monessi haciendo el trabajo la forzaron. La segunda, evidentemente. Y así son los profesionales. Te pueden ir con una Diggle y una Scout. Quitado en un hijo. Monessi, por cierto, muy... Muy bueno con ese Scout, ¿eh? Me gusta muchísimo el jugador. Muy inteligente siempre, porque dice, mira, no tengo que buscar la cabeza. Te tiene una granada y al pechito. Y con un Wallbank consigue la kill. El segundo que no conecta. Pero la cosa pinta bastante bien. 14-6, ya. Supongo que la siguiente sería Eco de los Terrors, en este caso. Vamos a ver, simple. ¿Qué es lo que ha decidido hacer? Tienen Molly para el apartamento, para que nadie le pusen. Le toquen la moral. Así él puede jugar. Muy bien, no tirando el smoke, ¿eh? Va, tío. ¿Habéis visto cómo ha dudado? Buah, si llega a hacer ese. Ahora le trae a Monessi de de jungla. Solo queda uno. Y creo que esto es... No, hay una ronda más. Vale, vamos a ver la siguiente ronda. Genial. Y Monessi se hace 3 kills. Y le acaba superando al tito simple. O sea, pero es que... Aunque sea la mejor liga del mundo... El repaso que ha metido el equipo... No, fíjate que troll es el hijo de puta, es... Fijaros que troll es el hijo de puta, tío. Va con... Easy Game, dice. Es un cabrón. Va a hacer la de pusear medio... Ah, ¿sabes lo que va a hacer? Que troll es. Es que es un auténtico trollazo, tío. Vale, está mirando a ver si le... Si llegan por el otro lado. Vamos a ver. ¿Van a ir todos a ver? ¿Van a ir todos a ver? A ver que se haga una kill. No me jodas. Si no, el editor este... Me cago en la puta con el editor este. ¿Quién ha hecho el vídeo? En fin, no hemos visto nada. 28-12, como veis. Monessi. Vamos a ver. Simple que sin querer he saltado el vídeo. 23-13 y bit-20-13, que al final se calentó. Pues chicos y chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.